Tenemos un plan estratégico que hemos puesto la semana pasada, en el que tenemos un poco de cara a esta situación del COVID-19. Y está desde las propias normas hasta la seguridad jurídica en las reservas, para que no haya problemas si se produce un caso excepcional de COVID-19 en un agujamiento rural. Y luego también lleva consigo el plan, a último de mes, también una promoción, una promoción especial de Cantabria, de turismo, un destino seguro como oferta de turismo rural. Las primeras reservas que están haciendo ahora son de los propios cántabros. Ahora el movimiento de viajeros es del de cercanía, igual que después va a ser también el nacional, pero también el próximo, el cercano. Es decir, que van a ser viajes de cortos, en coche, en familia, en grupo, que la gente está deseando de estar en el ambiente de grupo, porque no han podido estar en todo este confinamiento y de familia. Es decir, es un poco volver, yo creo, a los años 80, cuando se viajaba de esa manera, sin coches, sin grandes viajes, y un poco antes de llegar a la globalización y el viaje de avión que todo el mundo estábamos volando, a un precio que no lo permitíamos. Es la vuelta a eso. Por eso, yo creo que el turismo rural en este momento, bueno, pues puede ser que dentro de la situación que estamos, pues podamos tener una buena temporada. Bueno, yo creo que en este momento presentamos la mejor oferta que puede existir para venir a Cantabria a disfrutar en una situación complicada, donde hay que tener el máximo cuidado en guardar distancias, en respirar aire puro, en estar en contacto con la naturaleza, con lo cual tenemos unos rincones, unas cabañas, unas casonas y unos jardines para poder desayunar, para mantener la distancia, para hacer muy fácil cumplir con las reglas sanitarias de seguridad, que en este momento hay que tenerlo en cuenta y hay que cumplir con todas ellas. Y que, por otro lado, desde la asociación estamos muy obsesionados en este tema, en esta implementación de estas normas de seguridad, y que todo salga bien, que yo creo que estamos en una situación de ventaja, por las cualidades que ofrece nuestra propia oferta. Ha habido un primer curso de formación, que han participado más de 100 empresarios y ahora estamos en la fase de implantación. Son las normas de seguridad sanitaria que ha sacado el IFTT en combinación con la Secretaría de Estado de Turismo por sectores, y, en nuestro caso, las del alojamiento rural. Es una tarea complicada, es un poco lío a la hora de implementarlo, y luego hay un gasto, un gasto importante que hay que asumir y que no estamos en condiciones ahora, precisamente, de mucho gasto, porque llevamos dos meses sin ingresar y con el negocio cerrado. Pero no nos queda otra, y hemos pedido a la Administración apoyo económico, pero, en cualquier caso, no nos queda nada más que poner en marcha esas normas, porque sí que estamos, verdaderamente, un poco, como decía, obsesionados y un poco muy fijados ahora en que todo salga bien y, en este mes de junio, poder terminar con ello para ya empezar la apertura. Hay algún alojamiento que ya está funcionando, muy poquitos, sobre todo alguna cabaña o alguna casa completa, una vivienda rural en los valles más del interior, porque la mayoría de la oferta, en turismo rural, al menos, se va a poner en marcha la última semana de junio y, para empezar, todos, yo creo que prácticamente en el mes de julio. Nosotros, en ese sentido, estamos ya un poco preparados con nuestra central de reservas, en turismoruralcantabria.com, donde, además de buscar el alojamiento y la fecha y poder hacer la reserva directamente, también, bueno, se pueden hacer experiencias con otros, con productores o con actividades alternativas para hacer de todo ese mundo rural una experiencia que, en estos momentos, yo creo que puede ser un éxito. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Y un poco hay de todo tipo, de distinto, bueno, estilo, de distinto planteamiento, todo muy bonito, todo de garantía y, bueno, desde, claro, también puede ser la opción de la habitación compartida o la casa o el apartamento, ¿no? En verano, lógicamente, la temporada más alta, no vamos a bajar precios porque no está la situación para bajar mucho con todo el gasto y con todo lo que hay que emprender ahora, pero, bueno, pues puede ser, dependiendo un poco, en julio, un poco más barato que agosto, pero, bueno, puede ser entre 50 euros lo más barato y 120 euros lo más caro. Dos personas, sobre todo en el mes de julio, ¿no? Ya a partir del 20 de julio para adelante ya 50, posiblemente ya no, pero, bueno, en cualquier caso siempre yo creo que el precio es muy razonable para lo que se van allí a encontrar y, sobre todo, en estos momentos que todavía es más necesario, ¿no? Luego el desayuno, normalmente siempre es aparte, luego cualquier otra actividad o cualquier otro complemento, incluso en algunas de las casas ofrecen el servicio de cenas, solo para sus huéspedes, que está muy bien y, sobre todo, en estos momentos ahora, este verano seguramente que tiene más éxito porque, bueno, es complicado el encontrar un sitio igual para cenar o desplazarse y en la propia casa van a encontrar un poco también esa cena casera, ¿no? Pues desde hacer rutas hasta hacer una visita a una quesería o un taller de elaboración de sobaos o se puede hacer una recogida también en la época de la viña o de la huerta o una ruta, también tenemos socios que tienen caballos y ofrecen unas maravillosas rutas a caballo, es decir, yo creo que es muy diversa la oferta que ofrecemos en la propia central de reservas, ¿no? de turismo activo también, o de surf, o de, bueno, yo creo que no hay problema si realmente se quiere entretener uno, que es lo que la gente quiere entretenerse y tiene una experiencia, pero también es verdad que la gente lo que quiere es disfrutar del descanso y del paisaje. ¡Gracias!